Muy buenas noches para ti también, Pedro Saúl. Continuamos ahora con más información. El Ministerio de Comunicaciones ha llegado o ha llevado a cabo trabajos de rehabilitación de la carretera de Antigua Guatemala que conduce hacia Mil Pasaltas. Nos encontramos en el retorno de Antigua Guatemala a Mil Pasaltas. Básicamente ya está a punto de terminarse la colocación de la nueva carpeta de concreto. Se ha hecho un trabajo prácticamente en tiempo récord. El proyecto del tiempo que habían pronosticado, pues es tiempo rápido, ¿verdad? Por lo que estamos viendo que van rápido los muchachos. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Por un gobierno que se está preocupando por todo lo que estamos viendo ahora. Y con rapidez también, ¿verdad? Porque sí se ve que hay esmero en trabajar. Para mí está excelente. Esto es algo que no cualquier otro presidente lo haya hecho. La verdad que este presidente se ha preocupado más por la carretera y más por el turismo. Para ser honesto, sinceramente sí se ha visto el cambio de nuestro gobierno y además el ministro de comunicación, ¿verdad? Que es el que se ha puesto las pilas ahí para hacer las obras que se necesitan. Es un tramo carretero que adicionalmente a eso tenía dos grandes hundimientos, dos grandes mitigaciones que también fueron atendidas y que ya prácticamente se solucionaron.